Poderoso Dios Un poderoso Dios servido Tiene poder para salvarte Tiene poder para liberarte Si los ángeles le cantan Yo también le cantaré Si los ángeles le adoran Yo también le adoraré Un poderoso Dios Tiene poder para sanarte mi hermano Tiene poder para liberarte Oye no lo que te estás cantando Un poderoso Dios servido Un poderoso Dios servido Tiene poder para salvarte Tiene poder para liberarte Tiene poder para liberarte Y yo también le cantaré Y yo también le cantaré Yo también le adoraré Te amo Te amo Te amo Y yo también le cantaré Y yo también le cantaré Y yo también le cantaré Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo